Bueno, vamos a ir a ver unas casas con una estética un poco particular y ya os las enseñaremos Vamos a coger la línea cero para ir al centro Tras el desayuno salimos del hotel en busca de la Underwasserhaus Por error cogemos el transporte en la dirección contraria así que tenemos que dar la vuelta llegando allí con un poco de retraso Underwasserhaus es un bloque residencial construido entre 1983 y 1986 por Friedenreich Underwasser un artista austríaco que a mucha gente le recordará a Gaudí Parece un colorido puzzle obra de un niño en la que los suelos no son rectos sino ondulados y donde en el interior de las habitaciones crecen árboles cuyas ramas asoman por las ventanas Todos son colores y formas fantasiosas que deleitan a los turistas Ciertamente para nosotros no era lo que parecían las fotos de la guía pero bueno, tiene su encanto Hemos hecho cuatro fotos y hemos entrado en la galería comercial de enfrente que era muy chula Después continuamos la ropa de la barra de la barra de la barra hasta el reloj Anker donde llegamos a las 11.50 justo para poder ver las 12 figuras que desfilan al son de músicas medievales al mediodía El espectáculo completo dura más de 10 minutos en los cuales se agolpan los turistas justo enfrente del reloj Bueno, por fin hemos llegado al reloj Anker Estos son los personajes que salen para cada una de las horas Sonido del reloj Paseña Las similas Sonido del reloj Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, después de ver el reloj dando las horas del mediodía, vamos a intentar ir a la terraza del Palacio de Justicia. Hemos leído que tiene una vista excepcional sobre la ciudad y sobre los bosques de Viena. Cuentan que el emperador venía aquí a tomar sus pasteles y su café. ¡Vamos! Yo creo que nos tomamos algo con Claudia. Una tarta. Una tarta, sí. ¡Vamos! 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 Lo ceda. ¡Vamos! 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 Bueno, un nuevo episodio de gordos trotamundos por el mundo. Luego hemos seguido caminando hasta llegar al Palacio de Justicia, donde subimos a ver las vistas desde su terraza. Nos han hecho una inspección mayor a la que hacen en los aeropuertos, pero está muy chulo subir al quinto piso a ver las vistas a pesar de las obras. Bueno, estamos en el interior del Palacio de Justicia. Nos ha costado un poquito entrar, también te lo digo. Este es el Parlamento Austriaco y está en obras. Bueno, ahora vamos hacia el Nachmark, nuestra última parada antes de irnos al aeropuerto. Después hemos ido hasta el Nachmark, que es uno de los mercados más conocidos de Viena. En él se pueden encontrar coloridos puestos de flores, carne, pan y todo tipo de alimentos. La única que la ha entendido. Bueno, hemos llegado al Nachmark, que es todo esto de aquí delante. Lleva celebrándose desde el siglo XVI, cuando se vendían principalmente botellas de leche. Además de ver los puestos y hacer algunas compras, también es posible comer en la zona, ya que los puestos comparten espacio con decenas de restaurantes internacionales a precios asequibles. Lo hemos visto muy rápidamente porque ya teníamos que pensar en la vuelta. Hemos comido unos bocadillas. y unas salchichas. Y después hemos partido hacia el hotel a recoger las maletas para finalmente coger un tren que nos lleva al aeropuerto. Bueno, nos vamos ya hacia el aeropuerto y dejamos esta preciosa ciudad. Que nos ha encantado, aunque ya la conocíamos, siempre se descubren cosas. Y hemos ido a un par de sitios que no conocíamos, a pesar de haber estado tres veces. Y bueno, ya veremos qué tal queda el capítulo de Viena. Chao. El tren ha salido a las 15.13 y ha llegado a las 15.25 al aeropuerto. Hemos embarcado la maleta y luego hemos ido a la puerta 40C. Hemos llegado súper bien de tiempo, aunque después se retrasó un poquito el vuelo. Nos quitamos algo de ropa por el calor y tomamos un café. Finalmente, sobre las 18 horas, salimos con destino a Palma. El día de hoy han sido 20.000 pasos. Muchas gracias. Hola equipo. Yo súper bien. Hola. Si te ha gustado este vídeo diario, dale al like y no olvides suscribirte y darle a la campanilla para estar informado de los nuevos capítulos. Chau. 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 Gracias por ver el video.